Te da más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Desde adiós te deseo lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Puro desprecio De lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Ven de adiós te deseo lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas No te quiero a morir Ya no me importa, yo te quiero a mi amor Gracias.